Y así pasa y primero pues les voy a comentar este chisme que se hizo, esta como que discordia que se hizo porque pues voy al segundo entrenamiento, tomo una foto de que pues estoy en mi momento zen, en mi momento de relajación porque la verdad es una actividad que me gusta muchísimo. Así como cuando antes jugaba fútbol, sóccer, fútbol 7, el ir a entrenar, el ir a hacer actividad deportiva para mí es un lujo, para mí es un lujo, es liberar tensión, es despreocuparme, es estar feliz, o sea para mí tiene mucho significado el realizar deporte, el realizar entrenamientos, entonces la verdad es una actividad muy bonita para mí, la valoro mucho, entonces subí una foto y la verdad queda de regreso al entrenamiento y que no sé qué. Y por ahí dos amigos de la cuarta división me mandan un mensaje, uno como de cura, como que ya sabía o ya se la solía, aparte que su exnovia está en el de tercera división y él jugaba en cuarta división cuando eran novios, pero pues se separaron por un X Y razón, entonces pues estaban separados, entonces pues por ahí a lo mejor había un poquito de tensión en cuanto en el equipo, ¿no? De que pues siempre se veían y si se repetían los los equipos pues podían seguirse viendo, pero bueno este me dice como que uy traicionero y que no sé qué, pero pues o sea se le notaba como que el tono bastante como se dice pues como de carrilla y yo así no pues ya yo ya quería regresar a entrenar, no hay bronca, o sea y así, así quedó y de repente otro amigo también me manda, ey qué pedo, qué está pasando, este... ¿Qué es lo que está pasando? Porque se hizo otro equipo, qué rollo, pensando que como que como que yo me había ido a otro equipo, se hizo otro equipo, no sé cómo lo pensó, así como que preguntando, este... Y yo le pongo no, es el equipo de tercera división, voy a lo más seguro es que vaya a jugar con ellos, ya sabía que iba a jugar con ellos, pero yo le puse así como que ah lo más seguro es que vaya a jugar con ellos, y ah ok, no no, pues mucha suerte, y yo como que ay cabrón si se enojó, o sea como que si la sintió, entonces ¿qué es lo que pasó? Pasó así y yo ya así le empecé a comentar a mi amigo, oye la sabes que la cagué, subí una foto, ya me comentó fulanito y sutanito, ya se dieron cuenta y me dice, ah pues es que no hay bronca, ellos no se movieron, o sea cuarta división en sí no se movió, porque el chat, la convocatoria salió en enero y el chat no tenía ningún mensaje desde el azul, desde el último juego, por ahí uno que otro meme y así, entonces como que pues X, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este, pues así, yo ya les avisé, oye sabes que si la cagué a lo mejor pasa algo, por si no te estoy diciendo, pues yo subí la foto, y se están enterando que van a subir, y en eso, este amigo que lo que me mandó primero el mensaje, así como que un poquito medio, este, pues dolido por la situación, de que pues yo iba a estar jugando y yo ya estaba entrenando y todo eso, este, pone en el equipo, en el chat del de cuarta división, pone no, pues este, se me hace una, como diciendo, no les voy a echar mentiras con las palabras exactas, pero lo que entendí fue lo siguiente, fue como que se me hace una grosería, que los administradores del equipo, se estén llevando jugadores, y no nos avisen, y no nos digan nada, llevando jugadores, en mi caso, pues o sea, refiriéndose a mí, y que no nos hayan dicho nada, y ya va a empezar la temporada, y bla, bla, y que no sé qué, pero bueno, esas no son maneras, que no sé qué, que bla, 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 y no sé cuánto, y así, ¿no? Y como que, sí, pues o sea, ya llegó el reclamo, ahora sí, y pues una de mis, de mis amigas, que es la, como administradora, junto con mi amigo de la tercera división, que ellos dos juegan en tercera división, pues ya comentan como que no, no nos, en primera, no nos estamos robando a nadie, este, Rafa vino solito, se acercó conmigo, para platicar, porque él quería seguir jugando, quería seguir entrenando, y pues nos pidió oportunidad para jugar en este equipo de tercera división, cosa que ustedes, nadie se preocupó por activarse, ¿por qué? Porque desde enero salió la convocatoria, y ya son finales de febrero, y no habían puesto nada, si Rafa no sube la foto, ¿qué pasa? Nos hubieran dado cuenta que ya iba a empezar los entramientos, y todo, y, y todo eso. No, pero es que entonces nos hubieran avisado, para que nos hubiéramos movido nosotros, y mi amiga, así, un poquito molesta, como que, pues, es que, ya no están chiquitos, para que nosotros les estamos organizando todo, aparte, quieren jugar, este, pues, organícense, les interesa, pregunten, nadie preguntó, y creo que no estamos lo suficiente chiquitos, para que se nos pasen ese tipo de cosas, y nos estén acarriando, que aparte, también, este, pues, es eso, ¿no? A veces que ellos, que se habían prestado, como coacheo, como administradores, pues, el estar acarreando gente, y de repente, pues, de que, oye, ellos se quedaban a nuestros juegos, a ayudarnos a coachearnos, a organizar ciertas cositas, y todo eso, para que media temporada, nos estemos apenas acompletando, para que nos estén yendo a entrenar, pues, sí está igual, lo mismo, vamos, está otra vez a lo, a lo frustrante, de estar uno, como se dice, dando su tiempo, dando, sacrificando, ahora sí, pues, no sacrificando, pero ahora sí que, tratando de acomodar todo, para poder, este, aportar lo más, este, necesario al equipo, entonces, pues, sí está un poquito feo, ¿no? Entonces, pues, yo también, en ese sentido, tenía, les digo, tenía esa espinita, tenía esa cosita, que sentía fea, porque, pues, oye, yo tengo que estar en mis negocios, y, como se dice, y, y, estoy aquí, dando mi tiempo, dando mis recursos, y, no veo frutos, me estoy frustrando, me estoy enojando de repente, entonces, pues, ¿de qué se trata esto, no? Entonces, este, pues, sí, hizo ese comentario, pues, ya se hizo, como que, chismecito, mi amiga se salió del chat de cuarta, y mi amigo creo que también, ya incluso se salió, yo no sé si me sacaron, o si sigo ahí, la verdad, pero, pues, yo ya estoy con el nuevo equipo de tercera, como se dice, de tercera división, pues, ya había empezado a entrenar, he ido mucho, la mayoría de los días de entrenamiento, he podido ir incluso en martes, que normalmente no iba a poder, porque, por ahí, los muchachos, la verdad, de los negocios se han portado buena onda, han acomodado sus horarios, me ha dado un poquito más de flexibilidad, mi hermano también, de repente, como que, pues, se presta de que, ah, Simón, vete tú a entrenar, y me das a mi chance de irme al gimnasio el otro día, entonces, nos estamos acomodando muy bien, y la verdad, me sentió muy bien, él está regresando a entrenar, pero ahora vamos a lo siguiente, ahora sí, ya con respecto al equipo de tercera división, y con lo que concierne al título, de que, pues, empezamos de una manera desastrosa, perdiendo un primer juego, nada complicado, por paliza, y, pues, la verdad, no se vio los resultados de los entrenamientos, pero aquí, pues, es lo que quiero comentar, mi opinión de vista, mis comentarios, lo que he sentido, porque también, este, les quiero recordar, yo vengo a este equipo a aportar, yo vengo a este equipo como el nuevo, no vengo como, como que vengo a mover a la gente, a hacer el equipo, y todo eso, no, yo vengo a ajustarme el equipo, porque eso es lo que, lo que debe de hacer un jugador nuevo, ver las posibilidades, ver qué puntos puedes fortalecer, y aportar en esa parte, creo que es algo que yo, que he estado, que he tenido una actividad deportiva, de más de 15 años, de manera semiprofesional, de entrenamientos, de hasta dos veces al día, y todo ese tipo de cosas, de tener una figura, este, como entrenador, como capitán, siendo capitán, y al obedecer a un capitán, tener trabajo en equipo, pues, es algo que ya estoy acostumbrado a hacer, y, pues, con más razón, me gustan esos retos, llegar a un lugar donde soy el nuevo, y tengo que demostrar, ganarme mi espacio, ganarme mi confianza, y poder ahora sí, aportar lo que yo tengo que dar, este, en ese momento, entonces, ahí va, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ir a entrenar, y ya me había comentado, no, es que fulanito y menganito, quieren tirar, le vamos a dar primero la prioridad a fulanito, y a menganito, ¿ok? Y ya llegamos, y, pues, la verdad, es un equipo que está creciendo mucho, porque ya, incluso, este amigo que funge como coach, pues, ya tiene, este, un equipo femenil, tanto de, o sea, de puras niñas, femenil, de tercera división, y de cuarta división, aparte, uno, varonil completo, de tercera división, y, pues, tiene, el de cuarta división, pues, es el que no se hizo esta temporada, y tiene el de, y tenemos el de tercera división, mixto, hombres y mujeres, que ese es en el, en el, en el que voy a jugar. Entonces, llegamos, y si somos más de cuarenta, unas cuarenta personas entrenando en un, en un, ¿cómo se dice? En un, una sección, cada quien con sus coaches, cada quien con sus, ¿cómo se dice? Con sus representativos de, de, del equipo, pero, el detalle es que las mujeres se ponen a entrenar por sí solas, porque, la mayoría, yo creo que todas las que juegan en el mixto, juegan, tienen su equipo de femenil, y, unos de los que juegan en el mixto varonil, en el mixto, juegan en la varonil. Entonces, llegamos, y mujeres de un lado, hombres de otro lado, y total, pues yo me pongo a entrenar con los hombres, no hay bronca, ¿no? Y ahí me pongo a entrenar, a pesar de que con la mayoría de ellos, no voy a jugar, este, solamente con unos dos o tres, pero pues, ni modo, el chiste es ir, ir entrenando, ir agarrando el, el, ¿cómo se dice? el rollo. Entonces, pasa esto, pasan los entrenamientos, y, la verdad es que nos estaban dando solamente los últimos 15, 20 minutos, de que nos mandaban a las niñas del mixto, para empezar a entrenar, cosa que el primer entrenamiento, así bien fuerte, fuerte, fue la apenas una semana, hace una semana, y solamente fue un entrenamiento, como de una media hora, donde ya se acercaron las chicas, y aquí, mi detalle, o el problema, lo que estoy viendo, es que a este muchacho, al que le dieron la oportunidad, que digo, este, pues yo no soy nadie para criticar, pero, es lo que yo estoy viendo, que se debe mejorar, y que se debe de poner atención, si queremos ganar, si queremos mejorar, le dan la oportunidad a tal muchacho, en entrenamientos, y lo noto muy, como se dice, como Corbeck, lo noto muy nervioso, en entrenamiento, lo noto muy nervioso, no sabe que jugada sacar, entonces, es de así, como que, pues, ganchitos, ahora que, no, pues no sé, una escuadra, tú, tú, una diagonal, tú, una, entonces, lo veo titubeando mucho, dudando mucho en mandar, cuando uno como Corbeck, debe ser rápido, a ver, mira, sacaste la jugada, ya viste cómo está posicionada la defensiva, ok, me están dando espacio, no me están dando espacio, están cubriendo personal, ok, pulanito, me vas a hacer, este, un quick, tú me haces un, este, escuadra a la derecha, me haces un poste, me haces un largo, quiero que, que me limpien, pisenla fuerte, ta, 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 boom, vamos, dale, sacamos la jugada, adelante, esa, esa intensidad, entonces, él, pues, lanzó, tiró ahí, pues, tira, 2, 2, la verdad, no es porque, nuevamente, no es por criticar, pero tira muy, como se dice, pues, no tan precito, no tan, como se dice, tan, se ve que no es un, un coreback nato, un coreback practicado, ¿no? Eso es lo que me, me refiero, pues, se ve que no es una posición, que, que haya dicho, como que, ah, es que, soy coreback, pero, siempre me pusieron de, de, como se dice, de, de receptor, y ahora quiero volver a ser coreback, no, sino que, se ve que siempre ha sido receptor, y nomás se le antojó, como que ser coreback, que otra vez, no hay ningún problema con eso, es nuevo y todo eso, pero, yo en ese entonces, calladito, yo nada más iba en el entrenamiento, noté esos puntos, y dije, no voy a decir nada, ¿por qué? Porque soy el nuevo, y tengo que respetar las decisiones, de mi coach, del personal, y de la gente, que ya tiene experiencia, y que ya tiene más años, porque hay una jerarquía, porque ellos ya tienen más tiempo en el equipo, yo no voy a llegar, a querer meter mi cuchara, para verme mal, para hacer este, comentarios, que a lo mejor pueden herir gente, que si sean verdad, o no sean verdad, este, pues, yo lo que quiero evitar, es problemas, porque yo soy el nuevo, ¿no? Y tengo que ganarme ese lugar, y tengo que ganarme esa confianza, entonces, así quedó ese entrenamiento, el segundo coreback, que quería, a él yo lo conozco ya de más años, porque con él jugué, este, en el primer equipo de, de flacosos, y todo eso, entonces, la verdad, es una persona que igual, tengo años de conocerlo, respeto mucho, ambos sabemos de jerarquías, ambos sabemos de procesos, ambos sabemos de entrenamiento, él tiene un friego de, de experiencia, es como se dice, siempre, creo que siempre ha sido defensivo, pero por ahí, pues, también tiene muy buenas cualidades ofensivas, como de receptor, entonces, pues, no dudo que en su momento, pues, también como, como coreback, pues, se le puede dar natamente, entonces, pero él no participó en ese entrenamiento tirando, o sea, hicimos como que dos ofensivas, y dos defensivas, pero estábamos revueltos, no era ni la ofensiva oficial, ni la defensiva oficial, error que nos iba a costar, para el primer partido, entonces, el segundo coreback, pues, estuvo tirando, tiró bien, y todo, pues, se le veía con más ganas, de hecho, yo, también, que cuando lo vi tirar, dije, prefiero mil veces, que me tire él, porque ya trae más experiencia, sabe qué rutas mandar, sabe qué tipo de jugadas hacer, etcétera, ¿no? Entonces, terminamos ese entrenamiento, que fue hace una semana. ¡Gracias!